Bienvenidos a la academia La metáfora o metáfora es cuando se dice una cosa pero con otra ¿Se entiende, no? O sea, que si digo que eres un bombón no significa que quieras comerte Bueno, sí, porque comerte sería otra clase de metáfora No, no, no es, no soy Aníbal Lecter, soy Aristóteles Entonces no es de comerte, comerte vivo Es comerte Bueno, la metáfora La metáfora ¿Se entiende, no? Joder, que mal había salido Empezamos otra vez, por favor La hipérbole es cuando te pasas Porque eres un pesado que no hay quien te aguante Porque eres canzino Que me tienes, que ya no sé qué hacer contigo Me tienes que te mataba ¿Cómo te mataba? Te mataba gratis A gotas de agua te mataba Pero tampoco me entiendas mal No ves que te vaya a matar literalmente Solo una, pues eso, una hipérbole ¿Me explico? ¿Ha valido? La antítesis Sí, sí, la antítesis Oh, la antítesis Gran figura La antítesis es cuando Cuando nos explicamos Contradicciones O sea, que para decir una cosa Decimos esa cosa Y también la contraria Lo decimos, sí Pero también lo contradicimos Y al contradecirlo Pues lo decimos Sí Sí, no Pero no Sí, pero no Bueno, digamos que nos estamos desviando La ironía La ironía En la ironía Se dice exactamente lo contrario De lo que se quiere decir O sea que Yo digo esto Y tú me entiendes Que quiero decir lo contrario Bueno No me hagáis mucho caso Porque como yo soy Aristóteles De esto de la retónica Es que ni idea Ya lo sabéis Y de la filosofía Menos todavía Y del acento griego La anáfora La anáfora es un recurso poético Es un ritmo Es una literación Es un estribillo Es un ritornelo Es una repetición De las primeras palabras De cada verso Es... Pues eso Es la anáfora, coño Qué bonito me ha quitado esta, ¿no? Si es que la anáfora Es lo que tiene Que es bonita Repetimos ¿Qué es la prosopopeya? Muy sencillo La prosopopeya A ver Las cosas no hablan, ¿no? Y los animales Pues tampoco Pero a veces Ponemos a hablar a los animales O a moverse Como si tuvieran vida A las cosas que no las tienen Porque parece Que si las cosas humanas Las dice uno Que no es humano Pues como que se atiende más ¿No? ¿Eh? ¿Tú qué dices? Carrida amiga peluda Oveja Ovejate a algo Que me estás dejando mal Delante de esta gente Atuntuntuntur La paradoja Consiste en unir ideas antagónicas En el mismo razonamiento Eso mismo iba a decir yo Por ejemplo Que el alumno enseñe al maestro Aunque solo sea en este caso Es una paradoja Sí, sí, sí No me he enterrado de nada Pero lo he entendido ¡Voten! ¡Voten! ¡Gracias!